hola qué tal mi gente bienvenidos a otro vídeo más señores acompáñenme a gamarra a ver qué podemos encontrar allá que me dicen que hay un montón de cosas así que recuerden por favor suscribirse dejen su like viene en esta vaina de comentario que estoy leyendo lo a todos así que ya bueno mi gente ya llegó el tren así que vamos a gamarra ya tú chavos señores el tren tiene un airecito cómodo no hace calor estamos súper bien así que vamos a ver qué podemos encontrar en gamarra así que ya tú chavos señores ya llegamos a gamarra super activo rapidísimo en menos de cinco minutos vamos a ver qué podemos encontrar señores estoy loco por ver muchísimas ropas muchísimas cosas así que ya tú chaves seguimos vamos ya mírenlo ahí señor señores miren qué chulo hasta aquí venden cuánto está esto 10 soles 10 soles coño pero se come bien aquí con 10 paso ahora señor ustedes van a un restaurante y gastan más dinero que aquí así que aquí también se come rico señor así que está interesante todo esto ya tú chavos señores todo esto aquí es gamarra pero por lo que estoy mirando para ya que está la gente encendida parece que para ya que están todas las las tiendas ya tú chavos lo que estoy escuchando a mí me dicen que hoy no hay tanta gente que otros días hay más personas miren está como vacío ahí hay una misión hoy de encontrar pal de vainas señores vamos a ver señores que lo que por ahora está todo tranquilo y el celular no me lo han robado ya escuchado señores miren eso papá ají huevo quiere miren cuántas zapatillas como tan señores a cómo están 15 soles está lleno señores las zapatillas bien quién vende seño usted no sabe 35 o pegan su gata miren esta señores está negrecita qué bonita tan también bien señores que hay de todo mira más zapatillas ya cómo están estas 60 que hay de todo señores miren esta ropa en ropa de niños donde quedan donde quedan tu lujo tú no sabes promoción no sabes promocionar está bien señores miren ropa de niño también de niña miren qué lindo señores señores estaba buscando un sitio donde comer y me dicen que aquí en el centro gama de gamarra venden comida buenísima o sea hay un patio de comida así que vamos a ver ahí que podemos encontrar mi gente a ver si venden cosas ricas buenas para nosotros comer ya tú chavos señores centro comercial gama en gamarra vamos al patio de comida señores ya llegamos al patio de comida de gamarra se ve bien ordenado bien limpiecito pero súper grande si por ejemplo usted tenga marra y quiere que sus hijos se tranquilicen si usted viene con bebé con un niño de dos años tres años cuatro años miren aquí hay hasta juegos señores miren ahí también o sea que usted viene a gamarra viene a este centro comercial y puede estar tranquilito aquí viendo ropa dejando a sus niños jugando un dato para que sea increíble miren aquí el venden de todo pollo a la brasa hamburguesa de pollo a la brasa miren aquí los platos como saltado un montón de cosas señores y señores primera vez que voy a probar una hamburguesa con pollo a la brasa y por aquí no sé cómo se llama esto pero tiene piña queso y de todo ok filete hawaiano papá chicha real le digo que real porque hay mucha gente que me dice que hay chicha que la venden así como hecha con sobrecito no me acuerdo el nombre pero que no es una chicha natural está así a h de sobre está así el natural según la chica y vamos a probar señor se me olvidó que aquí también hay lomo saltado se lo dan así tiene un olor bien rico que rico huele ya saque la hamburguesa para que la vean mejor vuelvo y les enseño que viene así con el pancito este negro lo que lo hacen de con la tinta del calamar el huevito el plátano y por ahí vemos el pollo a la brasa todo debe de saber rico señores bueno señores vamos a probar esta ricura a ver qué tal se me está saliendo tubo esta vaina pero increíble señores de verdad primera vez probando el pollo a lo pobre señores pollo con pollo a la brasa increíble de verdad me gusta porque el pollo a la brasa es ahumado y tiene como un sabor así bien pero bien bueno no sabe como que ya está bien cocido esa la palabra está bien bien cocido y por eso me gusta mucho señores miren miren qué lindo polo y le voy a decir algo de estos polos señores estos polos son réplicas bien hechas tan bonito sí está muy bonito me gusta me gusta y señores yo estoy buscando aquí en gamarra estoy buscando un conjunto así de básquet pero de jordan y goku ya me enamoré de ese polo yo simplemente y no hay otro de goku o sea que se ve así como bien señores aquí hay un montón de franelas de básquetbol de todos los equipos chicago bulming mi equipo favorito a mí en los lakers también hay bermudita de hombre aquí estoy de béisbol señores la tienda es en centro comercial gama como dije en gamarra y es la tienda 290 por si ustedes quieren ver y miren ni cuánta cosa chula y para allá hay más ropa también quería este de goku pero no no está en misai pero después venden miren muchísimas cosas lindas miren es uniforme allá qué lindo está espectacular señor así que seguimos señores recorriendo gamarra así que ya tú chávez miren señores ropa de bebé a 10 soles 10 soles al por mayor un montón de ropa de bebé mi gente vamos a ver si encontramos la camiseta de básquetbol el conjunto completo aquí en la galería azul así me dicen que se llama esto vamos a ver que lo que es a ver que podemos encontrar señores ya tú chávez cuántas ropa de hombres señores montón y señores desde 15 soles 15 sólo te se puede comprar todo esto señores miren esta tienda miren venden un montón de zapatillas réplica pero bien hechas en esta pinta miren aquí toda la ropa si usted es artista tiene que venir para acá miren señores espectacular el señor por aquí y por aquí señores miren cuántas y esto que duro 20 soles señores los polos 2 2 6 2 señores miren esto que interesante por aquí hay personas que se ganan la vida jugando miren muy interesante miren aquí también esto es de apostar también esto aquí esta gente se ganan el dinero como sea señores son muy creativos en gamarra seguimos señores activo recuerden por favor dejar su like si quieren una segunda parte de este vídeo así que ya tu chau aquí hay tantas galerías señores que uno no sabe para dónde coger miren 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 esto es grandísimo señores ya tu chau mira cuántas camisas señores de hombre miren camisas bien bonitas a cómo están señas me gustan bueno mi gente hasta aquí el vídeo recuerden suscribirse dejen su like porque venía gamarra señores es un bobo como dicen república dominicana así que ya tu chau no 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 Gracias.